...deuda, le habíamos dicho precisamente que hoy vamos a tener aquí en este estudio al embajador de Qatar aquí en México, el excelentísimo Mohamed Al-Kawwari. ¿Cómo estás embajador? ¡Qué gusto tenerte aquí! Gracias a ustedes por invitarme en tu casa. Gracias, qué amable por la presencia, por la visita que haces a Puebla, obviamente en una dinámica que, pues la sabes muy bien embajador, ¿no? La representación que estás haciendo de Qatar en México, y mira que me puse a revisar tus actividades embajador, y sorpresa, eres un embajador que tiene una actividad impresionante, y además, debo decirlo, el carisma que te representa embajador, y eso me da gusto que alguien que llega a una representación de un país a nuestro territorio, se ha adquirido como tú. Esa sorpresa, debo confesártela, yo me la llevé cuando estaba revisando tus datos. Muchísimas gracias. Estoy, antes, antes de ser diplomático, yo estaba marinero, toda mi vida estaba en la marina, entonces, tengo como mezcla marina y diplomático. Es la primera vez como soy diplomático fuera del país, México. Oye, pues lo estás haciendo y desarrollando muy bien, yo creo que esa conjunción que estás haciendo entre la parte diplomática, que tú estás desarrollando, y la parte de la disciplina de la marina, yo creo que es lo que te está dando ese know-how de las cosas, oye. Y me da gusto tenerte aquí, embajador, por una razón. Estamos a dos años de vivir una de las máximas experiencias, sabes, en el mundo, embajador, que es un mundial de fútbol. A dos años, ¿cómo se encuentra Qatar ya preparado para recibir, qué te digo, a cientos, a miles, a millones de aficionados que sin duda van a ir a, pues, apoyar a sus selecciones respectivas? Y Qatar está desarrollando una experiencia tremenda en toda la infraestructura que ustedes tienen ahí en Qatar. Sí, estamos ahorita como dos años antes del cupo mundial, y Qatar casi 90% está en lista de la infraestructura. Entonces, tenemos ocho estadios, cinco están en lista, dos casi 90%, y solo la última es Ras Abu Abud, todavía es 30%, pero esta en un año voy a terminar todo, porque es la más fácil para construir. Este estadio construimos con contenedores. Entonces, después del cupo mundial, Qatar puede donar este estadio, desmantar y donar a África. Me explicabas en el corte, y debo señalarse los amigos que nos sintonizan, me explicaba el embajador que literalmente es construir un estadio, este último que están en desarrollo y que llevan el 30%, es literalmente preensamblarlo, así, irlo armando, sabe, como si fuese un lego, así, irlo armando, para que una vez que tenga y cumpla con la utilidad del mundial, lo que dice el embajador, es que se va a hacer una iniciativa excelente, donar este mismo a otros países. Exacto. ¿Cómo es esa dinámica? Porque Qatar dice, cuando nos ganamos esta copa mundial, podemos donar un estadio como el FIFA quiera, el FIFA quiera, queremos a África. Entonces, podemos donar este estadio, todo el estadio, desmantar y África. Y también, no solo este estadio, casi todos los estadios tienen sillones de capacidad más que Qatar necesitan. Por ejemplo, el estadio Lucel, es el grande, tiene 80.000 asientos. Después, el Copa Mundial, donamos 40.000 asientos. La mitad. La mitad. Y las otras del 70, donamos 20.000 asientos también. Entonces, ok, Qatar es muy, muy chico, pero no necesita muchos asientos para aficionados. Como 40.000 es muy suficiente para nosotros. Qué buena iniciativa, porque además, ustedes en este momento, en la dinámica que están desarrollando con la infraestructura, que es necesario construir, están llevando a cabo con una contratación inmensa que se ha hecho de trabajadores. Sí, muchos trabajadores que han tenido que intervenir en esta dinámica de la construcción, los diseños, levantar las infraestructuras. Y todo esto, yo me imagino, embajador, con un absoluto apego y respeto a la parte de lo que el trabajador necesita de sus derechos, tanto laborales como humanos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos sobre el diseño de los estadios, los estadios tienen como diseño árabico-islámico. Una, por ejemplo, tiene el diseño del sombrero árabe. Sí, es circular. ¿Cómo se llama ese estadio? Este estadio se llama... ¿Cómo se llama este estadio? El Bet. El Bet. El Bet. Sí, es un estadio circular. Sí. Como... ¿Qué nombre tiene? ¿Así se llama sombrero? ¿El turbante? No, es sombrero, chiquito, así. La gente traje abajo del turbante, como el turbante. Abajo. Solo para el pelo. Y tenemos otro estadio, el más grande estadio del Tiana Carba. Es la más grande Carba del mundo ahorita en Gines, ahorita. Ajá. Es Tiana Dizienio Árabe. Es representativo exactamente. Sí, entonces la gente no solo puede disfrutar el Cuba Mundial, también la cultura árabe. Sí, es la primera vez en Cuba Mundial en el mundo árabe. Entonces, este estadio, cuando entra, como mexicano ahorita, entra esta Carba. Tú puedes, creo, solo, sus ojos siempre arriba. ¿Qué es? Porque el diseño es Carba. Tú entras en Carba. No solo de fuera, también de dentro. O sea, te va a dar la sensación de entrar a una carpa gigantesca. Exacto. También del diseño de dentro tiene como material del Carba Árabe, nuestra Carba Árabe. Entonces, todo es el ambiente árabe. Sobre los trabajadores. Hay mucha gente, me pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores? Hay abuso para los trabajadores, horas, muchas cosas así. Es no real. Todos están rumores. El mes pasado, Qatar tiene una regla nueva, derecho para los trabajadores. Entonces, los trabajadores es la primera regla en el mundo. Qatar tiene un derecho para el mínimo salario, no mínimo de 11 mil pesos para los trabajadores. No solo los trabajadores, en la empresa, en el gobierno, también doméstico, cuando tienes algo que trabaja en tu casa, no permite menos de 11 mil pesos para pagarlo. No solo esto. Solo para decir al mundo. Que dicen mucha gente, abuso para las horas, hospedaje. Entonces, ¿qué hacemos? Nos invitamos a la organización internacional de los trabajadores. En la Unidad de la Unidad. Me dicen, por favor, viena a Qatar. Checa a todos, muy cercano. Habla con los trabajadores. Entonces, después en el report, me recuerdo, un miembro dice, wow, ¿en serio? Los trabajadores viven en este hospedaje? Es como un hotel. Yo quiero vivir aquí, porque tienen todos. El hospedaje es muy nuevo. Tienen centros comerciales. Tienen cancha del fútbol. Tienen gym. Tienen todos en esta comunidad. Entonces, cuando la gente dice, no, los trabajadores no tienen derecho. No tienen en Qatar. Tienen más de derecho. Porque también, por ejemplo, en el verano, cuando está 40 grados en el verano, los trabajadores no trabajan por el día. Trabajan por la noche. O por la tarde-noche. O sea, garantizando que tengan un desarrollo silenio, tanto en sus derechos como en su integridad física, por lo que refieres. Exacto. Exponerlos a temperaturas de 40 grados en una tarde así calurosa, pues es desgastante y además lo que puede complicar en su salud, ¿no? Exacto. Esta parte que refieres a pegarse a reglas internacionales, embajador, de apegarse a circunstancias en las cuales se le dé una garantía al trabajador que está haciendo el desarrollo de la infraestructura, pues habla bien de Qatar, porque ¿en qué se ha desarrollado? Pues ha desarrollado en lo que usted acaba de escuchar al inicio de la entrevista. Tienen prácticamente toda la infraestructura desarrollada y el único que les falta es solamente ensamblarlo rapidísimo y ya llevan, pues, a dos años, un 30%, o sea, que cuando nos falte un año tal vez ustedes tienen ya toda la infraestructura desarrollada en su totalidad, ¿no, embajador? Exacto. Bueno, el primer, hasta el año pasado, Qatar vaga como presupuesto, ¿no?, presupuesto, el budget, cada semana 500 millones de dólares, 500 millones de dólares cada semana para la infraestructura del país. 500 millones de dólares, 500 millones de dólares semanales, es lo que están invirtiendo en el desarrollo de la infraestructura. Exacto. No solo los estadios, estadios, la infraestructura, el metro, el metro, el más rápido del mundo, sin conductor, los puentes. ¿Autónomo? Sí, ahorita, porque esta Copa Mundial puede ser la única, es muy diferente, porque tú puedes en esta Copa Mundial ver dos partidos, dos partidos en el mismo día con este metro, porque este metro conecta la más lejos, la más lejos estadios entre 30 y 45 minutos. A ver, ¿me estás diciendo, embajador, que si yo voy, por decirlo así, si en este momento yo voy a ver... México y Paraguay. México y Paraguay. Termina, y se está desarrollando en 40 minutos aproximadamente. Alemania y Francia. ¿Me va a dar tiempo de llegar al siguiente estadio y entrar a ver el partido? Exacto. ¿Por qué? ¿Así lo tienen ustedes de garantizado? Seguro. No más de 45. Me dicen 30 minutos a 45 minutos. Entonces, ¿qué Copa Mundial es esta? ¿Recuerdas en la última? Dicen, por ejemplo, Rusia. No puedes ver un partido en Moscú y cambia a Sánct-Bietersburg. No puedes. El mismo día. Necesita viajar o necesita tener coches por horas. Y hay mucho tráfico. No puedes. No solo esto. En esta Copa Mundial, tú puedes con tu maleta, chequen en un hotel durante la Copa Mundial 30 días. Entonces, no necesitas viajar a otra ciudad para ver otros partidos. Eso va a marcar un antes y después de los Mundiales. ¿Me permite, embajador? Voy a hacer una breve pausa y regresamos a concluir esta entrevista. ¿Sabe por qué? Porque además hay algo que tiene usted que saber. Están enfrentando lo que es un embargo. Y aún así, están desarrollando lo que usted está escuchando y viendo. Pausa. Regresa. Si usted ve el desarrollo de la infraestructura que nos está relatando de cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha venido desarrollando, lo que viene en lo que será la parte de la inauguración de este Mundial en Qatar va a ser impresionante. Simple. Un dato que me dabas y que sin duda es de destacar. Quienes vayan a Qatar, una vez que viajen en el metro, no van a tener necesidad de salir de la estación para hacer compras, para divertirse, para conectarse a la red de internet. Es más, en las mismas estaciones pueden comer, cenar y hasta quedarse, ¿no? Exacto. Ese es el tamaño que están desarrollando ustedes. Yo creo también, hay mucha gente, muchos aficionados, viajan solo con vuelo. Cuando entran en el país, no tienen dinero para el hotel, no tienen dinero para transportación. Quieren disfrutar el Cuba Mundial, pero no tienen dinero. ¿Qué hacen? Durmieron en el metro. ¿En la estación del metro? Sí, y también, hay mucha gente, creo, la pregunta, la próxima, ¿cuánto cuesta la vida en Qatar? Ok. Hay mucha gente que cree que la vida en Qatar es muy cara. Muy cara. Sí. Demasiado lo que se dice, ¿no? Exacto, pero hay, hay diferente. Tú que quieras, quieras ir a comer en restaurantes muy caros o muy baratos. Tenemos la misma cultura como mexicanos. Tenemos el arroz, tenemos el taco, pero el taco árabe. Taco árabe. El taco árabe se llama shawarma. Es un van árabe con cordero. Cordero, exactamente, y delicioso. Por cierto, tuve la primera vez. No en Qatar, que me encantaría probarlo en Qatar, sino en otro país, pude probar un shawarma increíble con cordero. Que aquí en México lo hacen, debo decir, con carne de cerdo, pero ya es cordero. Taco al pastor. Taco al pastor. Taco al pastor. Vas a tener que, en una excepción, no sé cómo, pero vas a tener que hacer una excepción y vas a tener que probar y vas a ver la sorpresa que te vas a ver de la delicia culinaria que es. Oye, yo antes de la pausa decía, embajador, que ustedes están enfrentando una situación que a pesar de ello, ustedes están desarrollando todo lo que les está platicando. Que es un embargo económico. ¿Cómo le están haciendo que a pesar de esa circunstancia, que es una circunstancia difícil, tanto en lo económico como en lo político, para seguir desarrollando un mundial? Que sin duda va a cambiar las sedes mundialistas. Creo después esta Copa Mundial puede ser muy difícil para otras mundiales hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Qatar quiere hacer esta Copa Mundial como legado. 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 Va a trascender, pues. Exacto. El legado que van a dejar ustedes para las futuras Copas Mundiales. Por eso me dicen, esta Copa Mundial puede ser la única Copa Mundial diferente en el tema de los partidos. Puedes ver dos partidos en un día. Dos partidos. Cuando entra el país y chequen en un hotel con tu maleta, no sale, no hace check out otra vez, solo después de la Copa Mundial. Entonces, durante un mes puedes quedar en un hotel y solo caminar, usar el metro o el bus entre los estadios. Porque, como me dice, la más lejos, la más lejos estadios, entre 30 y 45 minutos que es el metro más rápido del mundo. No solo este. Es un conductor. Sin conductor. El diseño de los estadios es muy, muy diferente. Tenemos dos estadios, no recuerdo quién, pero dos estadios tienen la arquitectura, están mexicanos. Ah, mira, interesante. Sí, se llama DUN Arquitectura. Están mexicanos, dos estadios. Entonces, todos los estadios, hay mucha gente que me pregunta, porque todos los estadios están climatizados con aire acondicionado. Toda la gente me pregunta, ¿está ditchado? No, está abierto. Pero con Hydrolex, puedes cerrar en abril. Pero todos los estadios están con aire acondicionado, pero no necesitan usar el aire acondicionado en la Copa Mundial, porque está en noviembre, diciembre. Entonces, el clima es como 20, 25 grados. No necesitan usarlo. También, como el clima en Qatar, en noviembre, diciembre, creo, como ahorita en Puebla, como hoy. ¿Cuántos grados hoy? ¿25? Estamos en 23 grados. Creo que es... 23, 24 grados. Como hoy. Como Mundial puede ser, como hoy. O sea, un clima templado, agradable. Exacto, exacto. ¿No? ¿Y cómo están enfrentando los grandes retos que tiene ahora Qatar para poder desarrollar todo esto, a pesar de las circunstancias que tienen que enfrentar ustedes como país? ¿Cómo? Sí, ustedes tienen un tema que tienen que enfrentar con parte de los Emiratos, ¿sabes? Pero ustedes, aún así, están desarrollando mucha infraestructura, aún así, con el conflicto que les pueda presentar, ustedes están desarrollando todo lo necesario, independientemente de la circunstancia política económica. Tú sabes, desde tres años, Emiratos Árabes, Árabes Sauditas, Bahrein y Egipto, tienen bloqueo a Qatar. Sí. Y dicen, una condición, dicen, Qatar necesita cerrar el Jazeera Canal. El Jazeera es como CNN. Sí, tiene una presentación importantísima. Sí, porque el Jazeera tiene como cobertura en todo el mundo árabe. Entonces, la gente del país del bloqueo quiere forzar a Qatar, hacen como quieren. Entonces, Qatar dice, no, no podemos hacer como tú quieras. Nosotros, independientes, tenemos que hacer como nos queremos. Entonces, los países están solos. ¿Por qué país muy chico tiene el Cuba Mundial? Porque nosotros trabajamos hace muchos años, tenemos experiencia. Toda la gente, la mayoría, hablan dos idiomas o más. Tenemos esta historia. La primera dama de Qatar, desde 20 años, ella tiene una idea. Vamos invertir en el humano, porque el humano es más importante del país. Cuando tienes educación, puedes desarrollar el país más rápido. Entonces, Qatar invertir mucho en Ciudad de la Educación. Tenemos Ciudad de la Educación en Qatar. Es decir, ustedes lo que hicieron fue, literalmente, trabajar para el futuro. Exacto. Por eso. Tengo 30 segundos, embajador. Dime una cosa. Esto. Este tiempo no es suficiente. Yo quiero hablar mucho, mucho, pero mi español me ayuda mucho, pero el final. Oye, pero lo haces muy bien, para ser la primera vez que tú sales a una profesión diplomática. Sí. Entonces, quiero invitar a todos los mexicanos a mi país, a Qatar. Por favor, disfruten la Copa Mundial, disfruten los estadios, el ambiente de Qatar. Y disfruten, no solo la Copa Mundial, sino el país también. Este país tiene playas, tiene mozillos, tienes el Duhá vieja, tienes todo. Todo. Casi todo. ¿Por qué? Porque Qatar, creo, es el mejor. Porque Qatar es un país muy chingón. Eso. Ya lo sabe, Qatar, se espera. ¿Y sabe qué? Importantísimas que usted me está preguntando a mí. Pero yo no se lo puedo responder. Se lo puede responder el embajador. A ver, embajador, nos están preguntando dos cosas. Si tan solo en el Mundial de Clubes, los mexicanos que fueron a apoyar a los rayados, fueron alrededor de 10 mil, se dice. Y hay periódicos que manejan que incluso fueron 30 mil regios a apoyar a los rayados de Monterrey. Pues imagínate la cantidad de mexicanos que van a llegar al Mundial a apoyar a la selección. Y más, si pasan las siguientes rondas. ¿Cómo le van a hacer para recibir a tanto mexicano? Qatar es lista para recibir a todos los aficionados y especialmente a los 40 mil mexicanos o más. ¿Por qué? Porque tenemos plan para todos. Entonces, no solo los hoteles, no solo el hospedaje o como se llama, moteles. También tenemos este especial en esta Cuba Mundial. Tenemos cruceros. Y tenemos algo que está la primera vez en la Cuba Mundial. Es tú, como mexicano, quieres ir a la Cuba Mundial, puedes ir y vivir una carpa árabe. Entonces, entra la carpa y vivir en esta carpa, tu cuarto, el buffet árabe, la música árabe, el estilo árabe. Entonces, todo es como estilo árabe. O sea, vivir como árabe. Vivir como árabe. Vivir la experiencia completa. Tanto del Mundial como de Qatar, pasándotela como árabe. Exacto. Y por favor, hay mucha gente cuando viajan ahorita, los mexicanos, buscan dónde es el restaurante mexicano. Quiero comer taco. No, por favor. Tacos ahorita aquí en México, pero estás fuera del país, disfruta otras cosas. Solo para probarla. Conoce la cultura árabe. Sí. Es extraordinaria, ¿no? Como te dice, en el Cuba Mundial del Club, casi como 10 mil personas. Como de 10 mil a 30 mil personas, se dice que llegaron a Qatar. Solamente imagínate apoyar un equipo, pues ahora imagínate el equipo de todos, ¿no? Sí. No solo el 10 mil, también Franco Escamilla estaba en Qatar. ¿Ah, conoces a Franco Escamilla? Sí. Pues seguramente iba a estar Franco Escamilla. Soy fan de Franco Escamilla. Pero sí, es como él hace y como él estaba un día caminando en el desierto y en un lugar, en el desierto, hay como campo. La gente tiene carpas, tiene fogatas, tiene comida árabe, chay árabe, café árabe. Es mucho, mucho diferente. Es muy diferente. Espérame, ¿no? Si quiero un año antes, ¿no? Ah, van a hacer un scouting, está bien. Ya se quieren ir, imagínate con todo lo que le estás relatando. Oye, y la otra pregunta, embajador, que te tengo que hacer y me están preguntando. En estos dos años que me decías, estás aquí en México, ¿qué es lo que más te ha gustado de nuestro país? ¿Sabes? Antes, antes yo llego aquí, en México. Yo creo, México es desierto. Y solo gente con sombrero. Es la típica caricatura mexicana, ¿no? Exacto, ¿sabes por qué? Tenemos en Qatar, antes, yo recuerdo, tenemos un restaurante, se llama Taco Bell. Qué terrible este restaurante. Pero, cuando viene aquí, no. Sorpresa, no es Taco Bell, México. Wow, en serio, me encanta la comida mexicana. Me encanta el mole. Yo comí mucho. Estás en la tierra del mole, en Puebla. Exacto, sí. No te puedo decir sin probar el mole poblano, entonces, embajador. Hoy, hoy, ahorita, vamos a comer chile en Nogada. Oh, no, es una delicia. Y mole. Imagínate. Mole de Puebla, mole especial de aquí, yo sé. Es el más rico de todo el país, el mole poblano. Exacto. Entonces, la comida, el clima, siembra fresca aquí, siembra. Y la música. Me encanta la música mexicana, me encanta el cumbia. Pues nada, ya sabe, el embajador le gusta la fiesta, como buen mexicano ya. Sí, sí, me encanta. Y si hacemos una fusión, sabe, música árabe, con mariachi, cumbia, pues ya está. Estamos hechos entonces. Sí, la música árabe, me encanta. Me encanta la cultura mexicana, música mexicana. Los Ángeles Azules. Luis Miguel. Tráiganle a Los Ángeles Azules, el embajador, por favor. Alejandro Fernández, su papá Vicente Fernández, Luis Miguel, cuánto caliente el sol en Cali. Uy, no, ya. En Acapulco. Vamos a cerrar el noticiero, vamos a hacer la fiesta ahorita, entonces, previo al mundial. Un premundialito, ¿no? Oye, embajador, pues no, hombre, ya, 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 ya te gustan más cosas mexicanas que los propios mexicanos. Eso me da gusto que te sientas contento, una representación importante de un país importante. Que va a tener un evento de talla mundial y que, sin duda, tú ya lo decías, dejará un legado para la historia. Y una vara muy alta para quien haga la propia o la próxima. A ver, súbele. Ahí está. Amor, amor, amor. A petición del embajador. También hay noticias, pero también hay música. Bueno, ya nos vamos. Gracias, embajador. Gracias por tu presencia. Vas a dejar, sin duda, sin duda, sin duda, sabes, un legado importantísimo para la próxima sede mundialista. Y enhorabuena, porque a dos años prácticamente ya tienen todo, todo listo. Gracias, embajador, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por ustedes, para darme la oportunidad de hablar sobre mi país, para que la gente conoce más nuestra cultura, nuestro país y sobre el Cuba mundial. Muchísimas gracias para todos. Gracias, embajador. Él es el embajador Mohamed Al-Ghwarib, ya sabe, embajador de México, de Catara y México, con la representación de su país, hablando precisamente a dos años.